es de la seguridad privada de Seguritec que estos son súper manchados como siempre la placa es 261 DF8 el número de la unidad es 7469 y le vamos a poner ahí su estampa ahí para que el señor lo reflexione no se pueden estacionar ¿Qué pasó amigo? ahí tenemos al señor haciendo todo su desmadre por estacionarse ahí ¿sale? hay que mover el carro exento de cumplir la ley de respetar la ley mucho menos estos que son los primeros que vienen a hacer su desmadre ya se pasó el alto entonces bueno ahí le dejamos su estampa de que no se puede estar ¿qué pasó amigo? Código penal federal actualizado capítulo 6 daño en propiedad ajena artículo 399 cuando por cualquier medio se causen daño destrucción o deterioro de una cosa ajena o de cosa propia en prejuicio de tercero se aplicarán las sanciones del robo simple título vigésimo segundo delitos en contra de las personas en su patrimonio capítulo 1 robo artículo 372 si el robo se ejecutare con violencia a la pena que corresponde por el robo simple se agregarán de seis meses a cinco años de prisión si la violencia constituye otro delito se aplicarán las reglas de acumulación artículo 373 la violencia a las personas se distingue en física y moral se entiende por violencia física en el robo la fuerza material que para cometerlo se hace a una persona y la violencia moral cuando el ladrón amaga o amenaza a una persona con un mal grave presente o inmediato capaz de intimidarlo hola hola amigos buenos días buenas tardes estamos comenzando la la brigada de de autos anti gandalla estamos aquí en la zona de linda vista y el primer auto gandalla que tenemos es el de la seguridad amigo hay que mover el carro de aquí la camioneta está obstruyendo el paso de la ciclovía hay que moverlo de aquí no se puede quedar aquí deje lo que haga caso él si es amable hay que mover el carro de aquí no puede estar estacionado ahí bueno perfecto hay que mover el carro no se pueden estacionar en ciclovías pasos peatonales nada hay que ponerle su estampa al señor para que entienda le vamos a pegar su primera estampa está aquí sobre el paso de las motos es de la seguridad privada de seguritec que estos son super manchados como siempre la placa es 261 df 8 el número de la unidad de 74 69 y le vamos a poner ahí su estampa ahí para que el señor lo lo reflexione no se pueden estacionar qué pasó amigo bueno ya salió volando mi teléfono hay que echarle una llamadita al 9 11 para llevarnos al al conductor ábrale para que se lleve su carro como siempre son unos prepotentes hay que mover el carro hay que mover la unidad ahí tenemos al señor haciendo todo su desmadre por estacionarse ahí dale hay que mover el carro exento de cumplir la ley de respetar la ley mucho menos estos que son los primeros que vienen a hacer su desmadre ya se pasó el alto entonces bueno ahí le dejamos su estampa de que no se puede estacionar no le cuesta nada hacer lo que acaba de hacer quitarse el paso peatonal y como siempre bueno pues son unos prepotentes aquí vamos a continuar y a esperar un poquito a ver si llega la unidad de tránsito que solicitamos y seguridad pública tenemos un excelente teléfono ahí les encargo si le hacen su arroba a samsung para que me patrocine mis teléfonos que me van descomponiendo vamos a continuar de este lado vamos a ir este recorriendo hola hola amigos llegó el apoyo de la grúa y como siempre de inmediato salen ahora si a mover los carros aquí estamos en el capricho aquí el gerente o encargado quien sabe que sea que ya de inmediato echó el chiflido para mover para mover los carros ahí ya va un auto con su con su estampa y ahorita van a mover el otro se va a ir al menos uno se va a ir con su infracción detengan el carro de ahí y ahorita le vamos a pedir que bajen el resto si no no lo no se va a mover vale ahí de este carro no tienen las llaves se va a llevar al menos uno ahí va corriendo el del valet parking aquí ya están haciendo todas las maniobras oiga porque los estacionan sobre la banqueta si ya saben que no se pueden estacionar porque supongo que los están moviendo porque saben que no se pueden estacionar entonces bueno entonces ya se va el ya se va el primero si no lo multan al menos digo si no se lo llevan al menos le van a poner su infracción si es un auto de un comensal pues le va a tocar al capricho pagar su su infracción y si es el auto del dueño pues se llamaba también va a tener que pagar su infracción entonces esta es una calle sumamente conflictiva como lo pueden escuchar y observar porque es muy reducido se estacionan sobre la banqueta no se puede pasar hay un tráfico enorme y la gente es sumamente intolerante en ese aspecto entonces pues hay que tratar de ayudarles a que entiendan que no se pueden estacionar sobre la banqueta y ahí bueno pues vemos a los oficiales y al conductor haciendo su su trabajo su labor muy diligentes estamos en el capricho Cesar aquí estamos en el restaurante el capricho que fueron los de la brigada anterior estamos en el restaurante el capricho que fue la brigada anterior donde pasamos a retirar sus mostrencos su letrero sus macetas y bueno pues no entendieron que no se pueden estacionar sobre la banqueta esta es la razón por la cual hoy pedimos el apoyo de la grúa de tránsito para que hicieran la remisión y la sanción correspondiente es la única manera de que la gente entienda que no se pueden estacionar sobre la banqueta las estampas son buenos recordatorios pero pues a la gente le vale ahí está de que le habíamos pegado su estampa ahí está el otro señor que también le habíamos pegado la la estampa entonces todos estos tienen estampas pegadas ahí vemos a la a la señora también retirando la la estampa de la camioneta si ahorita le voy a pedir que le haga la infracción al otro pero necesitamos que se muevan porque obviamente están haciendo un un caos bueno ahí ya encontraron las llaves y ya se ya se está moviendo el el blanco si no se estacionaran sobre la banqueta esto no sería un caos aparte del relajo que hace la grúa por las maniobras el desmadre que hace los valet parking de aquí para estacionarse pues obviamente es terrible donde es esto es en el restaurante cafetería o no sé que sea el capricho aquí en río Bamba si ustedes lo recuerdan en el periscopo anterior que estuvimos fue donde salió el señor bien gallito a agredir a Ricardo Aleni que era un pendejito y que no tenía por qué hacer eso que no sabía con quién se estaban metiendo y demás son de esa gente disque influyente pero pues la ley no tiene excepciones aquí todos cumplen la cumplen la ley no salió el dueño quién sabe dónde estaba quién sabe quién era entonces pues el carro se va la grúa es la T075 agradecemos el apoyo a la gente de tránsito que nos ayudó a retirar el vehículo más tardecito vamos a pasar de nuevo con la brigada para echarles una vueltecita y que bueno pues se cumpla cabalmente el reglamento de tránsito de esa manera sólo podemos convivir en paz que tengan muy buena tarde y si sucede algo más nos periscopeamos en un ratito no salió el emí no estuvo no salió el influyente pero seguramente al ratito le van a le van a decir y a lo mejor en la tarde nos lo encontramos es un príncipe pendejito amiguito ahorita lo vamos a remitir por vacaciones ahorita lo vamos a remitir por vacaciones tenemos aquí la prueba un ratito por vacaciones vamos a ir a la tarde vamos a ir a la tarde y ¡Vamos a ir a la tarde por vacaciones para vacaciones es